vaya qué tal lucita bien aquí vamos con los muchachitos que vamos para el puente de nueva concepción vamos con la planta vieja ahorita eso les gusta se planchó el pelo la Nuri en este momento vamos a perder a las bichas vamos hasta hoy que salen de casa las pobrecitas hoy viene el camión pero acá vamos a regresar porque si objetivo objetivo perder a la Lucita, a la Andrea, a la Glenda a la Glenda a la Gaby este loco ya nos va a matar no le hagan puya que este le agarra a ellos las mechas de la Lucita salen en todo el video hola Andres que tal bien para que vayan todos con la camisa oficial del canal hay que entrevistar al que no le vino o que siente que siente que se siente sin camisa lleva por una roja yo sé que es un poco resentido pero hoy te llevo donde esta duele va a salir del canal por eso Miguel bonito dice que significa es que equivocaron por ponerle la G por ponerle la G por ponerle la G quien tuvo un accidente por ponerle guapo a la Glenda a la Glenda se mató a la boca arriba la G a la huevo a la boca a la cual lo mismo pues si a lo mismo llega demasiado pues si demasiado demasiado aquí a matar a la Glenda no no fue aquí ahí va la animal la mechuda ahí va bien vieja Que bien los bichos que por aquí te mal mataste el bote. Uy! Esa volada y no va a pegar. Cuidado bicho! Bicho no vengas a sacar las manos. Este servin agarra a casa a cabo. Que es eso? Este camión corriendo le agarra a 80. Como a 60. Como a 70? Como a 60. Vaya yo me cobro a 130 en la puerta. En la moto. Compá, en la rodilla y las orejas. Los zapatos están desgastados alojando. Cuando me tiro la parte de la moto. A veces pago tirando patadas en los cincotes. Que ya vengo. Yo estaba soñando. Entonces si. Si acabé, mierda. Mierda. Uy! Rápido vamos. Ya vas a llegar ya. Es bonito para hacer sopa. Hay que venir un día. El río Chupo. El río Chupo. El río Chupo. No puede bañar uno. Agua para bañarte. Un cántaro. Aquí está la vuelta de Shaggy. La vuelta de Shaggy. Allá fue la casa del otro lado. Para creer este loco en la puerta parriado. Es normal que alguien se rellene. El río Chupo. Bien barriado. Dijente que barriado. Uy! Oye! Como ya se lo sabe. Usted puede manejar igual que yo. Solo por irle demostrando al bebé. Va manejando así. Serving. Ahí va el experto en la manejada. Cabal el primo. Aquí vamos al papá de Sixto. ¿Qué tal Don Cruz? Pues cachimbón. Cachimbón. Uy! Miren este pasmado. No les digo que es enfermo. Mejor se arruina. Mejor se arruina. Mejor se arruina. Vaya. Vaya está bueno. Seguro. Quería venir. Sí, peligroso le cae. Quería venir al puente. No, pues seguro. Vaya está bueno. Nos contaron que nos van a dar pijas a Tacachecos. Vaya. ¿A qué manera hombre? Pijas vamos a comer. Van a dar pijas a Tacachecos. ¿Y cuándo te puedes hablar? Si que no la quiere? No, hace mucho calor. ¿La quemamos? Allá me la voy a comer. Allá me la voy a comer. Allá el otro. ¿Qué? Los coches que se usan aquí para la maña. Ajá. Eso es Tiling. Y le decimos que ganamos la cocina hoy. No, pero no la llevamos. Le decimos que hacemos con Nación 500 Fred. Ok. ¿Y aquel día? ¿No ganamos la cocina? No, la cocina. ¿Y nos la llevan haciendo para ir enseñando? No, hombre. No lo ven enseñando. No, hombre. No lo ven enseñando. Si, ya le va a caer. No, hombre. No, hombre. No, hombre. Ya no vamos. Dejen de joderlo, hombre. Ya no sirve. Ya no sirve. Le va a acabar el camión a mi papá. No, hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre. ¡Ahí viene! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Este Serpín en un año le acaba el camión a mi papá en manejarlo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! No es nada. ¿Aquí está empezamos? Ahí está el bot. Ajá. Esa es una recta. Sí. Es una recta. Allí es el aval de esta tierra. Ya. Ahí está el cachico. Lo voy a regañar porque crees que lo van a manejar así. Este es el Marayón. Que direz que cruce el carro. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!